La doceava edición de la Feria Internacional del Helado llegó a la Ciudad de México, reuniendo a los mejores proveedores de la industria mexicana e internacional. La feria está enfocada principalmente a quienes ya se encuentran inmersos en esta industria, pero también a quienes buscan establecer un negocio que no solamente sea delicioso, sino también novedoso, dinámico y rentable. Como comité organizador damos la experiencia que tenemos nosotros en conjunto de los expositores para hacer que esta industria tenga un crecimiento mayor, donde el visitante pueda encontrar todas las herramientas para montar su ladería o hacer las mejoras de quien ya la tiene. Con 12 años de vigencia, el evento se ha convertido en un referente de este ramo y cada año, expositores de México y otros países como Brasil, Perú, Argentina y Estados Unidos llegan para intercambiar experiencias, ideas y nuevos procesos de elaboración que hagan del helado un postre único. En esta edición se espera la llegada de 7.000 asistentes, quienes podrán visitar alrededor de 130 stands para conocer más de 100 marcas diferentes. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.